Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien, bueno ya tenemos la fase de grupos de la LEC completa, hoy fue el último día de la temporada regular, esta noche voy a estar haciendo un stream hablando de todo lo que fue el drama de estos días, la eliminación de Vitality, la clasificación a última hora de SK, de COI y demás, pero bueno vamos a hablar de lo que son los cruces de esta etapa de mejores de 3 y como va a ser un poco lo que quede de este último split de verano antes de las Grand Finals de la LEC. Grupo A quedó Team Eretics, BDS, G2 y COI, Excel y por el grupo B Excel, Mad Lions, Fnatic y SK. G2 y Fnatic quedaron primero y segundo, G2 ganó la temporada regular y Fnatic salió segundo, por eso pudieron elegir sus rivales y G2 eligió a COI que fue el último clasificado, es decir COI es el equipo con peor seeding de todo el top 8 y el equipo de Fnatic en el grupo B eligió a SK. Los enfrentamientos están así, tal cual los vemos y evidentemente esto viene siendo como prácticamente tanto en primavera como en verano que el equipo que gane dos mejores de 3 clasifica a la siguiente etapa de los mejores de 5. Los que ganen dos partidas sin perder pasan por la parte de winners y los que ganen dos partidas pero perdiendo una van a pasar por la parte de loser y así sucesivamente hasta llegar a la gran final de este Summer Split por así decirlo. Como digo, esta noche voy a estar comentando más un poco respecto a todo lo que pasó esta semana en mi stream que se los voy a estar dejando en la descripción, pero para hacer un poco o resumir un poquito lo que fue pasando, el equipo de Vitality y Astralis quedaron eliminados. Hoy Astralis perdió contra COI jugando muy mal, no creo que COI haya hecho específicamente algo especial como para ganar, realmente creo que jugaron una composición bastante sólida. Apareció la Sivir junto con la Lulu que no se veía durante bastante tiempo y yo creo que Astralis se pega un tiro en el pie drafteando una composición bastante difícil de ejecutar y teniendo en cuenta que te estás jugando algo tan complicado, draftear algo tan difícil te lo pagas caro y bueno, el equipo de Astralis perdió esa partida y después SK en la última del día le ganó a Fnatic y con eso consiguieron clasificar a la siguiente ronda. Como digo, si sinceramente tengo que hacer un análisis previo antes de que empiecen los mejores de 3, es verdad que hay un parate, hay un nuevo parche y demás antes de que empiecen esta fase, pero a día de hoy todo lo que no sea una final entre G2 y Fnatic me sorprendería un montón la verdad, no solamente porque G2 y Fnatic creo que son los dos mejores equipos, sino que también veo una diferencia abismal entre estos dos y el resto de la liga. Como digo, en dos semanas puede cambiar mucho la cosa, es algo que ya veremos, son dos semanas al fin y al cabo los equipos pueden mejorar, pero G2 y Fnatic también pueden mejorar y claro, ellos están por delante del resto. Y cuando quizás los otros les igualen a esta altura, G2 y Fnatic los van a superar por mucho. Así que por eso yo creo que va a ser con diferencia la final de este Summer Split, pero bueno, veremos qué es lo que pasa a medida que vaya pasando el tiempo. Dicho esto, quiero comentar algunas cositas, Mad Lions empezó 4-0 la temporada regular y perdió 5 partidas seguidas, acabando 4-5, muy mala segunda vuelta de Mad Lions. Excel, el equipo que todo el mundo esperaba que terminase último, dio una muy buena imagen a partir de la segunda semana y de empezar 0-3 a clasificarse terceros. De hecho, tiene mucho mérito por parte del equipo de Excel, que veremos qué es lo que hacen en los mejores de 3, teniendo en cuenta que es un equipo bastante experimentado, con mucha gente veterana y demás, se enfrentarán a Mad Lions, que como digo, un equipo bien en alza y el otro bien de caída, pero Mad Lions cuántas veces hizo esto de estar muerto y de repente ganar la LEC, como el año pasado, como el split de primavera. Team Eretics BDS, creo que sinceramente esta es la partida de las más interesantes porque va a estar muy igualada, creo que tanto esta como el hipotético Excel, Mad Lions pueden ser las dos más parejas. Creo que tanto Fanatic le va a barrer con SK y lo mismo va a ser G2 con Koi, a no ser que pasen cosas muy espectaculares en el sentido de que Koi pegue una mejora brutal y G2 ese día se levante mal o lo que sea. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo a medida que vayan pasando las semanas, iremos analizando, iremos analizando el meta, qué es lo que se viene, si hay nuevos picks, el tema del Ivern, que es muy controversial y demás, lo estaremos viendo en diferentes streams y demás contenido. Así que nada, gente, como digo, en la descripción les dejo todas mis redes sociales para que me sigan, Twitter, en nuestro stream, Paypal por si quieran ayudar económicamente, no olviden suscribirse, activar la campana y ya tenemos los play, sí, se puede decir que son los playoff o la fase de grupo cerrada. Así que nada, gente, un abrazo y nos vemos en los mejores de tres. Chau, chau.